Es triste, es vacío, es frustrando sin Juliette. Estamos pasando el tiempo más duro de nuestra vida, eso es cierto. Juliette, es muy difícil estar sin ti, los días son oscuros. Tú eres mi compañerita de vida con tu hermana Charlotte, te extrañamos muchísimo. Espero encontrarte muy pronto, espero que estés bien, espero que estés con vida. Lastimosamente no podemos salir a buscarte, porque nos quitaron los teléfonos, nos quitaron los vehículos y nos prohíben salir de aquí. Nos tratan como si fuéramos criminales, como si fuera que nosotros tenemos que ver algo con tu ausencia. Y tú sabes que eso no es así. Nos gustaría, quizás salir por las calles, gritar Juliette, gritar su nombre. A ver si nos responde, quizás está cerca, pero no podemos. A mí me gusta pensar que quizás cuando amanezca y abra mis ojos, vas a estar en mis brazos. Me vas a decir, mamá, mamá, mi amor. Así, te escucho, abro mis ojos, te escucho, te veo, te imagino caminando, me imagino escuchar tu voz. Para mí, estar lejos de ti, no saber nada de ti es... Es muy doloroso. Tengo la esperanza, la fe de volver a encontrarte. Tú eres la luz que ilumina nuestros días. Tu alma te necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todos te necesitamos, te extrañamos. Yo quiero agradecer a todas las personas que se acercaron para buscarla, Juliette. A todos los amigos, familiares, la gente de Emboscada, la gente que viene de más lejos. Los policías, los militares. Sí, que vinieron acá. Día de noche, de día y de noche, horas por horas, todos los días. Ciento de gente. Seguimos teniendo la esperanza. Eso... es cierto. Juliette, te esperamos con los brazos abiertos. Te extrañamos. Te extrañamos. Te necesitamos. Te necesitamos. Es muy difícil, es muy duro hasta sentir, no saber nada de ti. Mi sueño, yo te, de día, me imagino. Me imagino, te veo caminando. Es muy difícil. Por la noche, cuando intento dormir, escucho tu voz. Muchas veces me asumo a la ventana mirar, fui a estar aquí. No veo la hora de volver a verte. Por favor. Por favor, una persona que le tiene a Juliette. Y le tiene, por favor, que nos acerque. Tiene una familia que le necesita, que le extraña. Y ella necesita también de su familia. Hemos juntado diez millones de guaraníes para ofrecerlo como recompensa para alguien que nos entregue informaciones que nos llegan a Juliette. Solo se tiene que llamar al 911 para informar. Y si tienen informaciones que nos llegan, lo vamos a recompensar. No tengan miedo de dar informaciones. Nadie, nadie se va a meter en ningún día. No hay ningún problema. Sean humanos para ayudar a otros humanos, como ya lo hemos experimentado muy bien durante estos días. Muchas gracias por su ayuda. Muchas gracias. Así es.